Let's take a countdown. Los participantes que están vestidos de uniforme blanco con una bufanda roja y enseña a cuatro toros muy grandes, específicamente los toros bravos, que los están persiguiendo por las calles de Pamplona. Las corridas de los toros duran desde el 7 de julio hasta el 40 de julio, 14 de julio. Y la razón por este festival es para honorar el santo Fermín, el santo Fermín es uno de los santos católicos, yo tengo mucha historia con eso porque toda mi familia y todos mis antepasados han sido católicos, entonces el santo Fermín ha sido un santo muy importante en mi familia y en mi vida también. Ok, las corridas de toros seña acá, en las corridas los participantes como mencioné anteriormente se visten de uniforme blanco, tienen camisa blanca, pantalones blancos, cinturón blanco, zapatos de correr y bufanda y normalmente corren en frente de 6 a 10 toros. Los toros están sueltos en la calle y los participantes corren adelantemente. El origen, las corridas de toros está en Pamplona, España, que queda en la parte norte de España. Y las corridas empezaron con la intención de transportar a los toros desde las granjas hasta el estadio a donde van a hacer las peleas de toros. Eso significa que los que están tratando de transportar a los toros trataban de conseguir una manera de hacerlo eficientemente. Ellos parecieron que teniendo personas adelante y que los toros tengan algo para perseguir es la mejor idea. Después que eso pasó, las personas que se encargaron de este trabajo se pusieron muy competitivos y pensaron volverlo esto un juego y este juego de corridas de toros se volvió una tradición en España. Aquí queda el toro bravo, que es el toro más popular de las corridas. Se ve muy agresivo. Y acá dice también, los toros, el toro bravo específicamente y todos los toros en general pueden pesar de 1.000 a 1.100 a 1.500 libras. Por eso, como Brandon dijo, es un animal muy agresivo, muy fuerte, y si a este animal se pone molesto, puede ser una situación muy peligrosa. Acá, como él dijo, podemos ver la foto. El toro está muy bravo y quiere tomar control de la situación. Ok, acá tenemos el uniforme, el uniforme de las corridas. En todos los artículos que leímos, vimos que no hay un vestimiento formal, pero la mayoría de las personas se visten de uniforme blanco con su bufanda roja. Con eso, hay otra excepción. Hay personas que se visten de colores muy llamativos y colores fosforescentes, como amarillo, rojo, o naranja, para llamarle la atención a los toros. Y hay personas que se visten de color azul, que muchos dicen que es muy peligroso, porque ese es el color que los toros ven más específicamente. Eso significa, si hay 100 personas vestidas de blanco y rojo, y hay una persona vestida de azul, el toro va a agarrar atención a la persona vestida azul. Como decimos, acá podemos ver la foto del toro persiguiendo a todas esas personas con temor. Cada año hay 50 a 100 personas lesionadas. Es un evento peligroso y hay mucha sangre. En el 6 personas murieron el festival. Ok, acá tenemos un tema parecido a nuestro tema troncal. Nuestro tema troncal, como mencionamos antes, son las corridas de toros, pero acá tenemos las peleas de toros. Las peleas de toros empezaron en 1726 en Ronda, España, y han populado por la mayoría del país después de ese tiempo. Las peleas de toros son un espectáculo en España, a donde mucha gente, muchos turistas y familias van a visitar. Yo tuve, vamos a decir que yo tuve el placer de ir a ver estas peleas de toros, porque hace dos años yo visité España con mi familia y nosotros fuimos a ver la pelea. En estas peleas las personas van con sus familias, niños pequeños de 4, 5, 6 años, y se ponen en un estadio a donde esas personas aplauden cuando el toro mueve el torero. El objetivo del torero es tratar de movilizar al toro y últimamente matar al toro para terminar el espectáculo. Cuando eso pasa, todas las personas en el estadio se paran y aplauden. Ok, acá tenemos la ética. Yo pienso, los dos pensamos que las corridas de toros y las peleas de toros son de muy mala ética, porque es algo muy peligroso para los participantes. Las corridas de toros son muy peligrosas para los participantes y muy peligrosas para los toros. Los toros, como Brandon mencionó, son animales muy agresivos y muy fuertes. Y cuando los humanos los ponen en posición para ponerse más agresivos, puede ser una condición muy peligrosa. En las peleas de toros, como mencioné antes, es peor que las corridas porque ahí los toros los matan enfrente de la audiencia y sale mucha sangre y es algo muy malo, yo pienso. Las corridas de toros están muy importantes en la histórica de España. Como dije antes, las corridas de toros es un evento peligroso, pero yo lo quisiera hacer. Algo que vimos, acá tenemos una foto del flamenco tradicional en España y nosotros pusimos esta foto acá porque el flamenco es una tradición muy popular en España y nosotros llegamos a una conclusión que en vez de hacer las corridas de toros y las peleas de toros que son muy peligrosas, nosotros pensamos que ir a ver un flamenco es una buena alternativa y una alternativa seguro para aprovechar la cultura española. Aquí tenemos un video de las corridas de toros, el video está muy mal. Y acá podemos ver un poco el video solo para tener una idea de qué se tratan las corridas de toros. Acá tenemos los participantes. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver ya cómo se comportan los ejemplares de Luis Uranga, toros de Pedraza, vellentes, que han venido desde Salamanca y que, como decíamos, debutan hoy en la feria el toro del patrón y por tanto este encierro que está ya a punto de comenzar los comedores que están sus medallas se encomiendan efectivamente a la divinidad a la virgen, al patrón de su pueblo la verdad es que estos son los campeones luego veremos el ritmo cardíaco del comedor y luego hay nuestra adiós, toros muy peligroso, muy peligroso y ahí vemos como los toros atropellan a los participantes y muchos como esta acá que se cayó y el toro se cayó este video fue el festival del 2016 y nosotros leyendo más artículos después de terminar con esta presentación vimos que en el 2019 el próximo festival paquetes para ir al festival de los toros y las corridas de toros cuesta entre 2.500 dólares a 8.600 dólares entonces es un evento muy caro pero algo que viene incluido son cuatro días en un hotel lujoso viene con acceso a las ceremonias del festival de San Fermín y viene con sillas muy buenas para ver las corridas viene incluido con un uniforme y con una película de todas las corridas antepasadas y el video solo termina con las corridas ¿Has visitado a España? ¿Cuáles partes del país has visitado? y acá tenemos la pregunta número 2 para el salón ¿Piensas que las corridas de toros y las peleas de toros son de buena ética? Pregunta finalmente ¿En algún momento durante tu vida quieres participar en las corridas de toros? Ok Ahí lo tenemos Y eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Que te haya feliz tarde ¡Gracias!